Es grave la acusación. Sí, pero esta fue la causa que lo habían estudiado, ahí lo habían analizado a ver si estaba imputable o inimputable. Exactamente, y la justicia dictaminó que es imputable. Recuerdo también que esta chica, la que habría sido abusada, era, por supuesto, conocía a la que era la mamá, a la que es la mamá de la hija que tiene Felipe. ¿Y en qué contexto fue? Porque viste que volviendo, hablando, ayer estábamos hablando con Carla, la chica de Chile, que sucedió lo de Valenzuela. Viste que es tan difícil de comprobar. Muy difícil. Viste, los abusos más cuando no hay personas. En general es la palabra de él contra la de ella. Sí, lo que yo sí sé. Y la justicia, digo, por eso las perspectivas de género, es tan complicado porque siempre se señala la víctima. Y en ese momento, estamos hablando del 2018, ahora en el 2024 tenemos más herramientas, me parece, más información, más lugares para ir a quejarnos, a hacer denuncias. Ella era amiga de la familia, por eso me estoy acordando de la mamá de su hija, que no recuerdo cómo se llama, la mamá de la hija que tiene Felipe. Ella era familiar de Sofía Colosante. Exactamente. Sofía Colosante era la expareja de Felipe Pettinator. Como bien vos decís, Flor, había un vínculo, había una relación con esta víctima de 14 años, donde lo que cuenta el abogado, porque estaba recordando, que agrava absolutamente, porque lo que cuenta el abogado, el tema de la confianza con la canela. O sea, que el castigado tiene 20 años. Pero aparte, lo que sucede en general con el tema de los abusos, casi el 80% sucede intrafamiliar. Claro. Sí. Es muy alto el porcentaje. Sí, totalmente. Entonces, eso es lo que espanta también, porque lamentablemente la mayoría de los casos se dan en entornos familiares. Sí, me acuerdo que la mamá de la chiquita abusada, en su momento salió a hablar, digamos, hizo muy conocido el tema, pero quedó todo como, bueno, no, él, como tenía ese costado antes de que pasara todo lo que pasó. Divertido, por así decirlo, porque le gusta actuar. Bueno, también se nota que alguna que otra situación compleja tiene, porque una persona que quiere ser otra, en este caso Michael Jackson, habla un poco raro de él. Fuimos a buscar a Tamara Petinato, que también abre otra ventana, porque no solamente Felipe tiene esta causa de abuso sexual, si no nos olvidemos, la causa del neurólogo Melchor. Mucho más grave. Que murió, bueno, las dos son graves. No, pero esto es homicidio. Y la muerte, bueno, para mí las dos son graves. Gravísimas. Por eso digo, lo quiero remarcar, porque abusar de una niña de 14 años me parece tremendo. Y en el caso que lo hubiese matado el amigo, también. Están, se equiparan para mí. Tamara habla de los dos temas, de la primera y de la segunda causa. A ver. Tamara, finalmente se dio la fecha para que empiece el juicio por abuso contra tu hermano. ¿Cómo están? Estaba esperando cuál es la pregunta. Bien, tranquilos. Bien. ¿Cómo está la familia en este momento? ¿Cómo está tu hermano? No, estamos bien, estamos tranquilos. Se llega a esto, de hecho, porque no quisimos llegar a un arreglo. Pero, como, se pueden hacer cosas previas si querés evitar esto. Pero la verdad es que cuando estás tranquilo y cuando, nada, él sabe que no hizo nada, así que iremos a lo que haya que ir para demostrarlo. ¿Cómo está con respecto a ese tratamiento que empezó ahora, nuevamente? No, está bien, está llevándolo adelante con nosotros porque es más familiar este tratamiento. Y bien, intento que no vea tampoco lo que se habla en los medios alrededor de él porque no es algo que le haga bien. ¿Él quiso tener acceso a lo que se decía? Sí, es medio inevitable porque la gente mira y repiten y si dicen boludeces también las repiten. Pero, nada, estamos bien. ¿Y vos cómo estás con respecto a todo lo que pasa? Porque sos la única que habla de la familia y que... Sí, soy la única que habla pero no soy la única que está ahí como haciendo el tratamiento familiar o acompañando. Soy la que habla porque los demás no son buenos. Hablando entonces prefieren no hablar. Pero estamos bien. ¿Tu padre cómo está respecto a esto, a lo de este juicio que se viene? No, bien, no es algo que nos... ¿Está tranquilo también? Sí, sí, no es algo que llegar a esto no lo esperábamos. Estamos tranquilos y que avance como tenga que avanzar y algún día terminará. Bueno, lo que Banco de Tamara es que la verdad que siempre... Da la cara. Siempre da la cara. Y aparte, de verdad, es la hermana ella. Ni siquiera es el padre o la madre. No. Y responde por el padre y por el hermano. Tal cual. Entonces se pone en un lugar, ¿viste? Obviamente que son temas extremadamente delicados. Ella, bueno, vimos en las diferentes notas a través de los años, como que está muy insegura de la inocencia del hermano. Esa posición también me parece extraño cuando tenés un hermano que tiene semejantes acusaciones que pesan sobre él, no son pavadas, le parezca raro que la gente opine y dice, bueno, la gente repite cosas. Y a ver, las cosas que hizo el hermano son espantosas. Ustedes saben que... Y todo trasciende de la causa en general. Yo no siento que se haya inventado absolutamente nada de lo que se dijo en la televisión. Es más, si hasta hemos sido, esto no es desde un lugar de jueza, digo, cuidadosos con detalles horrorosos, tanto de una causa como de la otra. ¿Sabés que lo que cuenta la víctima? Ella cuenta 8 de marzo del 2018, esto dice la causa. La víctima cuenta una situación a las 2 de la madrugada. Ella está con su teléfono celular, entra Felipe a una situación de living, cuenta que estaba en un sillón, y ahí empieza con el manoseo. La nena tarda 14 años, también para poner en contexto. La nena tarda unos meses en contarle a la madre, rompe en llanto y cuenta esta situación. Y lo no menos importante es que un testigo clave de esta causa era Melchor Rodrigo. Era la persona que después fallece en el incendio. Bueno, iba a ser testigo en esta causa. Por la nota que... A favor de... A favor de Felipe. Por eso digo. A favor de Felipe.